Amigos de RTW24, bienvenidos a Noticias al Instante. El terremoto de Irán, Irak, es el más mortal del 2017. Al menos 452 personas murieron tras el terremoto ocurrido este domingo. Se reportaron 145 réplicas. La cifra de muertos superó el terremoto de septiembre en la Ciudad de México, en el que 369 personas perdieron la vida. Mientras tanto, en Ecuador, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la noche de este lunes en su mensaje semanal la eliminación de las reformas que modificaban el impuesto a la renta de las personas que no tienen hijos. Ese tema era parte de las propuestas de reformas económicas y tributarias que envió el primer mandatario a la Asamblea Nacional el 1 de noviembre pasado. Y este martes 14 de noviembre, el juez Miguel Jurado debería emitir una resolución respecto al dictamen abstentivo que Fiscalía emitió a favor de cuatro exfuncionarios de Odebrecht y sobre si llamo o no a juicio al vicepresidente Jorge Glass y 12 procesados más. Esto luego de cuatro días de audiencia por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht, que se dieron la semana pasada. La ampliación de estas y más noticias en rtw24.com.